No se agarró la lluvia, ¿no? Pues la llovizna, ¿por qué no se lo sabe? Bueno, la llovizna. Pero, ¿tú crees que no llueva? Se ve muy oscuro para allá. Se ve para el norte. Ay, es cierto. Buenas tardes, amigos. Aquí andamos. Aquí estamos y aquí seguimos. En este día, lunes primero de julio del 2024. El primer día del mes. Que Dios los acompañe todo este mes, amigos. Y día de mi madre. Muchísimas felicidades a mi madre. Sí, la vamos a festejar. Ahí le vamos a poner una sinopsis. Ahí intercalado en el video. La llevamos a comer y ella andaba súper contentísima. Mirala qué guapa. Soplele, pues. Soplele. Y aquí, a ver si nos lleva a nuestro llovizna. Se puso de repente en la nube esa y a ver qué tanto cae de agua. Entonces, de aquí. Este es el tráfico de la salida de estos trabajadores. A estas horas regresan a los hogares. Las seis de la tarde. Seis, uno de la tarde. Estaba comentando a un suscriptor. Sí. Este de allá de Argentina. Y pues, ay, ustedes están a gusto en el verano. Y aquí temblando de frío. Está a un grado. A un grado, pues sí. Pero, pues, ellos ya tuvieron su verano, ¿no? Sí, pues ya están. Ya que están al revés. Allá en los estaciones. Nosotros empezamos en el verano. Y ellos empezaron en el invierno. Y cuando nosotros empezamos el invierno, ellos están en verano, ¿no? Así es. Ups, ups. En el tope ese. Le sacamos la vuelta, ¿sí? Y este siempre estuvo. Estaba como muy alto ahí. Como que están escarbando. Pues, bueno, hablamos de acá de una suscriptora. De que nos comentó de Argentina. Se llama Jaqueline Bustos. Ah, muchas gracias. Por sus comentarios, Jaqueline. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores que nos ven. Pues sí, de hecho, Jaqueline, el verano en Mazatlán, digo, el invierno en Mazatlán, pues tampoco está en invierno. No, sí refresca, pero normal, ¿no? Aquí cerca, estamos en el estado de Sinaloa, y nuestro estado vecino al este de Mazatlán es Durango. Ahí sí hace frío. Sí. En ciertas partes de Sinaloa también, en las montañas. Pero ahí sí hay un lugar que se llama La Rosilla. Sí, así es. Ahí es un frillazo. Así parecido al frío que tienen ustedes ahorita en Argentina. Para allá, para la de Santa Gertrudes también. Sí. Bueno, pues Santa Gertrudes es Sinaloa. El Salto Durango. El Salto es Durango, así es. Bueno, hay Salto Durango y Salto Sinaloa. Salto Sinaloa. Hay Salto Durango, Salto Sinaloa y el salto que pego en la cama en las mañanas. Un chistorrín. Ya los he extrañado, los chistorrín. Ya, ¿verdad? Decimos chistorrín, amigos, porque no tienen nada de chiste. O sea, decimos un chistorrín. Un chistorrín. Bueno. Aquí, pues, cayó nomás unas tres gotitas. Vamos a ver si llueve más al rato. Ahí de veras había rayos y centellas. Y como a las doce comenzó de medianoche. Y cayó uno, así fuerte. Yo creo que fueron unos 30 segundos y se quitó y ya no llovió. Sí, mira, ni hubo sol ahora. Bueno, no se ve la puesta del sol, ¿no? A esta hora siempre se está ocultando y se ve. Y las nubes lo ocultaron ahora. Antes de Time. Ajá. Entonces, vamos aquí a un mandadito. Pues mi señora fue muy contenta en su cumpleaños. Adiós, gracias. Y Dios me la preste muchos años más. Encina es... Mira, para ahí está lluviendo a ver. Cañón, va al lado del queíte por aquel rumbo. Se fue el agua para aquel rumbo, my friends. Lo que pasa además tienes que llevar prisa. Se andan refugiando a los pajaritos, ¿no? ¿Está bien? Pajarillo, 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 Volador, me acordé de la canción de Beatriz Adriana ¿Beatriz Adriana? ¿Quién la cantaba esa no? ¿Cobrecito de oro o algo así? Pues a lo mejor si, yo lo que me sé es la basurita Y ese yo era pues, decía Pajarillo, Volador Y me la sé porque a mi papá le gustaba mucho Sí Sí Mi papá fue ya un papá grande Hoy hizo calor allá, a mi sí me dio muy calor No, yo todavía no he tenido calor, calor, calor Ay, yo sí que ya sentí calor Yo lo empiezo a sentir así fuerte como del 15 de julio hasta la primera semana de septiembre parece Ajá Todavía para mí no, todavía es un calor soportable Julio y agosto es mucho calor, ¿no? Sí, pero te voy a repetir a mí de julio Y septiembre a mí no era un poco por la lluvia En medio de julio, allá se me hace muy fuerte, agosto es el calor, es más caluroso Pero, y nos quejamos, y ve los calores que hacen allá en Mexicali Mmm En Hermosillo Si abro un par ahí, unos calores Aquí no sé por qué, en realidad no sé por qué nos quejamos Bueno, yo no me quejo Pero yo es que todo mundo se queja Que es de calor, hombre, vea los calores de allá No hay ni dónde meterte Me imagino Por eso no visito a mis cuñados en estas fechas Y ni las otras Pues no nos hemos ido El primero que tenemos que visitarlo Es que mis hermanos, tengo Uno, dos, tres, cuatro hermanos que viven en Mexicali Son cachanillas Como hay movimiento, ¿verdad? Sí, pirirí. Allá está la corrida de la Noria San Marcos. El autobús. Ya se está poniendo oscuro, amigos, aquí. Y aquí estamos. En esta plaza que siempre está muy ocupada esta plaza, ¿verdad? Bastante. Siempre está muy así, llena de automóviles. Llena de... Yo creo que a las 24.7. 24.7 está en esta plaza. Incluso creo que hasta... Aquí son puntos de reunión, ¿no? De los... ¿Cómo se dice? De las corridas de los ranchos. Ah, sí, aquí se paran para... Ajá. Venden de la central de aquí y recogen más gente. Incluso he visto gente que se va de paseo aquí y se reúnen. Sí. Como punto de partida. Es verdad, pata. Para todo. Tiene la oportunidad ahí, pero... Es complicado. Está muy estrecha. Está muy estrecha. Está muy estrecha. Hacenme la vuelta. Ah, la vuelta, sí. Ahí está. Ah, miren que está tan tan estrecha. Bueno, amigos, aquí salimos de... La ley del mar. Vamos a comprar unas medicinas en la farmacia. Sí. Sí. Y vamos a... Hacer otro mandado en otra dirección. Gracias por ver el video Bueno, aquí seguimos. Sigue chispeando, pero ya como que se esparcieron las nubes, ¿no? Sí. Ya tengo. Ya vamos a hacer unas compras para cocinar. Ya vamos para allá a hacer esas compras, amigos. ¿Qué sé? ¿Por qué me va tan temprano? ¿Por qué es de las 6.40? 6.40, pues es que ya... ¿Por qué conmigo? A mí me acuerdo. Es que luego se baja. La comida luego se baja. ¿El marisco? Sí, era donde acababa de tomar. Pero si a mí no me comió los cabrones de tu mamá, ¿por qué nomás que ella come 3? No come tanto, mi mamá come poquito de todo. Todo lo demás se lo comió. Ya le vean las verduras cocidas, se las comió todo, el arroz. Sí. Ya le vean las verduras loco. No. No. pues vamos a hacer unas compras amigos para la cena y pues si llueve más tarde le grabamos si Dios quiere Dios mediante que estén bien amigos yo les bendice hasta pronto saludos a Evaluz que nos acaba de escribir muchas gracias Evaluz que no le tocaron las lluvias esta vez que vino pero pues se empezaron ahora en junio Dios mediante para la próxima Evaluz que esté bien saludos a usted a su esposa saludos a todos amigos que estén bien hasta pronto gracias 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 gracias